El conductor de una furgoneta ha fallecido tras colisionar en Vilanova de Alcolea en Castellón contra un camión. El siniestro se ha producido por causas que aún se desconocen pasadas las 5 de la mañana. Como consecuencia del impacto, el conductor de la furgoneta falleció y su cadáver tuvo que ser rescatado por efectivos de bomberos. Por su parte, los dos ocupantes del camión, dos hombres de 37 y 47 años, resultaron heridos con diversas contusiones. Tras una primera atención por una unidad de emergencias, fueron trasladadas al Hospital General de Castellón. Efectivos del Parque Plana Alta han tenido que trabajar también en la contención de la fuga de gasoil del depósito del camión. Este accidente se produce tras un fin de semana en el que han fallecido 7 personas en las carreteras, dos de ellas motoristas. En el balance definitivo, que incluye los 7 accidentes mortales registrados entre el viernes a las 3 de la tarde y las 12 horas de este domingo, también se han contabilizado 4 heridos, todos ellos en la jornada del viernes. En el acumulado anual hasta el 22 de febrero hay contabilizados 140 fallecidos, 53 de ellos en este mes.